Bueno, ahora me toca el turno de presentarles a Juan Redman, ya conocidísimo por todos, un hombre que se pasa más tiempo en la corte que en su casa. Y esta noche pues tenemos el gusto de presentarlo nuevamente aquí en el programa de Todo Un Poco. Gracias, gracias, qué bueno estar aquí contigo. Y bueno, muchas noticias importantes están pasando en la Corte Suprema de los Estados Unidos y también otras noticias en el Papa, en México, ahora en Cuba, cosas muy importantes. Pero yo quiero hablar de temas legales, ¿ok? Yo sé, pero por ejemplo, este caso que está ocurriendo ahora mismo en la Corte Suprema de Estados Unidos. Muy importante, muy importante. ¿Por qué se demora hasta julio que den el veredicto final de lo que está pasando? ¿Por qué se toma tanto tiempo eso? Bueno, es bueno porque va a impactar a casi todos en los Estados Unidos. Es una decisión tan importante, no deben tratar de correr y hacer su decisión. Por la primera vez en como 40 años permiten que tienen debate que dura no solamente horas, pero días en la Corte Suprema. No, pero debate en la Corte Suprema de los Estados Unidos es para dos, tres días. Y los abogados de los dos lados, de los varios lados, tienen tiempo de no solamente hacer debate oral, pero han hecho debate en sus documentos. Han hecho más que 100, se llaman, papeles, documentos, amici, organizaciones por todos lados, de los republicanos, de los demócratas, de los Tea Party, de todos, tratando de poner sus posiciones, sus perspectivos, porque deben decir que no es constitucional este Obamacare, como lo dicen, o otros diciendo que mira, en todo el mundo, los Estados Unidos es una vergüenza que los pobres no pueden conseguir tratamiento normal y cuesta tanto dinero que las compañías, los hospitales cobran tanto dinero porque no podemos controlar los costos. Si tenemos a Obama que los costos médicos van a disminuir. Disminuir. Disminuir, gracias. Y hay precedente por, dicen que hay precedente por exigir que la gente paga esto. Y social security es un ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos. Y si van a hacer una decisión que tiene un impacto tan grande, mejor que tienen tiempo de considerar todo lo que han puesto en documentos, todo lo que hacen en la corte, el debate. Y después los jueces, los jueces en la corte pueden tener su debate entre ellos, considerar todo, hacer sus opiniones escritas y decidirlo, pero después de tomar mucho tiempo para decidirlo. ¿Y por qué este caso se toma ahora que están cerca de las elecciones? ¿Por qué había que esperar tanto? Bueno, puede ser que es coincidencia, puede ser que no es, pero Obamacare se pasó hace dos años. Los, los, the challenges, cuando dicen, cuando, los opositores, los opositores pusieron las demandas en las cortes y toman tiempo a subir en las cortes y después los cortes de operación intermedios y después a llegar a la corte suprema. Y después llegando a la corte suprema, tiene que ponerlo en su calendario y llegar a este momento, esto sí toma tiempo. Entonces, dos años después de que pasó la ley y después de que hacer lo, the challenge, lo, como se dice, la oposición legal, dos años no es un periodo de tiempo malo, es normal que tome ese periodo de tiempo. Ahora te voy a poner en apuro. Sí. ¿Qué tú crees que pase? Bueno. ¿Tú crees que pase o no pase la ley? Yo, yo creo que van a tener ciertos problemas con la constitucionalidad de, de la ley. Pero, yo espero que no van a decir que toda la ley tiene que ser echada en la basura, que nada más ciertas partes van a tener que, que van a poder quitar las partes que dicen que no son constitucionales. Pero, de veras, es tan complicado, es difícil, de veras, en los pocos minutos que tenemos tratar de decirlo. Y yo no lo he estudiado. Y hay, hay profesores de leyes que lo han estudiado por estos dos años y tienen dificultad describiéndolo bien. Sí. Vamos a continuar hablando contigo, pero después de estos compromisos comerciales. Bueno, regresamos y continuamos charlando con el abogado Juan Redman. Abogado, ahora, aparte de este problema en la Corte Suprema de Estados Unidos, usted también está siempre metido en la corte de aquí de New Orleans o del área. Sí, en otros cortes también. Por ejemplo, sin revelar secretos de casos en particular, puedo decir que hoy mismo estuve en la corte de apelación en Baton Rouge. ¿Hasta Baton Rouge? Y después que hay tribunales, de vez en cuando, de cualquier lado puede hacer una apelación a la corte de apelación. Y fuimos a la corte de apelación para hacer argumentos en el caso. Y es algo muy interesante cuando tú llegas allí y tú tienes que decir que hizo malo el juez en el caso suyo cuando él no permitió prueba entrar para que el jurado pueda entenderlo, considerarlo. O si había instrucciones que el jurado hubiera oído. Y eso es lo que yo andaba haciendo. Y muy interesante porque muchas veces, si por cualquier razón, cosas, problemas ocurren en el nivel de tribunal y la sentencia no logre todos los resultados que usted quiere, tú tienes chance... De apelar. De apelarlo y pedir que arreglen ese problema. Y me dio mucho, mucho gusto poder llegar allí y decir que, mire, este juez al nivel, al nivel, como se dice, cuando hicimos el tribunal, el juez no hizo lo que hubiera hecho. Y yo explico varios errores que él hizo y por eso yo pido que arreglen ese error y que arregle el resultado para que nos da más dinero que arregle el resultado. Y ahora viene la pregunta, ¿se arregló el resultado? Como usted pidió sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte de Apelación en Louisiana... También demora. También ellos van a tomar su tiempo en llegar a sus resultados. Van a considerar todos los argumentos y vamos a ver qué hacen. ¿Tienen que regresar otra vez? No. Bueno, suponiendo que ganamos, yo no voy a regresar a ningún lado, vamos a acabar con el caso. Pero si el otro lado no está satisfecho, ellos pueden pedir a la Corte Suprema de Louisiana que consideren los resultados y dar a ellos un chance de cambiarlo otra vez. Así que primero va a una corte aquí en New Orleans, de ahí va a Baton Rouge, si no se resuelve... No, no, este caso era en Covington. En Covington. Al otro lado. En New Orleans la Corte de Apelación es en New Orleans también, en el barrio francés. Ese edificio es muy bonito, en donde también está la Corte Suprema de Louisiana. En donde está la foto de tu papá. Sí, señor, ahí está el retrato pintado de mi padre. Bueno, pues ya lo único que nos queda hablar es la visita del Papa a México y a Cuba. Sí. ¿Qué me puede decir de eso? Pues, nada más es algo muy especial y espero que la gente en Cuba que sufren y no tienen derechos como nosotros aquí tenemos, con la visita de la Papa, van a, con las palabras del Papa, van a poder tener algo de, ¿cómo se dice? Ayuda. Ayuda, apoyo y conociendo más y más cómo está el resto del mundo, la libertad, el conocimiento de cómo está el resto del mundo, van a entender mejor y tal vez van a tener más libertad allí en Cuba. Y en México también yo sé que fue un éxito grande. Toda mi familia en México, muy, ¿cómo se dice? Feliz y encantado con esta visita. Y espero que sus palabras, su inspiración, no solamente los en México, pero en toda América Latina les va a servir. Esta noche vamos a tener un segmento, un reportaje de la visita del Papa a Santiago de Cuba y ahora está en La Habana. Así que ese reportaje lo vamos a llenar dentro de unos minutos. Así que te quiero agradecer una vez más que haya venido al programa, no haya expuesto los problemas de la Corte Suprema de Estados Unidos, los problemas de la Corte de Apelaciones aquí de Luisiana y también el comentario cerca del Papa, de la llegada. Sí, ella dice, mi madre conoció al Pope Pius Lewis, lo conoció. Y él tocó la panza de mi madre cuando estaba embarazada con mi hermano y uno de sus apellidos, su nombre es sobre el Pope. Yo también, mi nombre, John, es el Pope John I, 23, Pope John XXIII, ¿de dónde vino mi nombre? Pero tenía que mencionar eso. Bueno, pues muy interesante. Pues. Y siempre he recibido la bendición de Dios. Ojalá que sí, pero para todos. Así que ahora, pues, Benedicto se ha robado el corazón de los mexicanos, de los cubanos y de todo el mundo. Así que, para irnos, me tienes que dar tu número telefónico para llamarte mañana. Con mucho gusto. Mi número telefónico es 5044-335550. De nuevo, 5044-335550. Allí para servirles. Bueno, pues nos vamos con estos compromisos y regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.